Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y al poder del infierno no la derrotará. Te haré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Mis hermanos, hoy la iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Dos pilares fundamentales en la vida de la iglesia. Pilares fundamento de nuestra fe. Dos hombres aguerridos y valientes que se esmeraron en danar a conocer al mundo el Evangelio. Y el Evangelio que acabamos de escuchar, pues, es muy especial. Jesús pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Dan diferentes respuestas. Pero, Pedro da una. Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, el que tenía que venir al mundo. Y Jesús le confirma. Dichoso tú, Simón. Porque eso no te lo ha alevenado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, por tus propios medios no podrías haber conocido realmente quién soy yo. Porque es Dios quien se revela, es Dios quien, en su bondad infinita, nos muestra cada día su bondad y su misericordia. Y además lo instruye. Y yo te digo, tú eres Pedro. Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder del infierno no la derrotará. Le muestra que Pedro será siempre el fundamento de nuestra iglesia. Los cimientos, sí. Y lo sigue siendo hoy. Con la persona del Papa Francisco. Pedro hoy es el Papa Francisco. Y Pedro siempre ha necesitado de nuestra oración. El Santo Padre, el Papa Francisco hoy, necesita nuestra oración. Aunque él, sabemos, obra, guiado, iluminado, por el don del Espíritu Santo. Pues necesita de que nosotros, los fieles, lo acompañemos cada día con la oración, pidiendo al Señor que lo fortalezca, que lo ilumine y que lo capacite para el cumplimiento de la misión. Ser fundamento de nuestra iglesia, ser la roca que sostiene, ser el piloto que sostiene este barco de la iglesia en alta mar. Hoy le pedimos al Señor que bendiga a nuestro Papa Francisco. Lo guíe y lo sostenga con la fuerza del Espíritu Santo. Y le muestre cómo debe guiar y conducirnos a nosotros al encuentro con Dios. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.